Esta oportunidad que brinda la Universidad de la Frontera y particularmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambientales viene siendo muy importante para el desarrollo de los estudiantes, de sus familias, pero también de los territorios. Agradecer la instancia, ha sido muy significativo, ha impactado positivamente a nuestros estudiantes. Esperamos seguir abriendo espacios dentro de la universidad para poder seguir acortando brechas. Lo que estamos haciendo con esta experiencia es retribuir de alguna manera la posibilidad que tenemos de convertir en aulas, en salas de clases, nuestros campos experimentales en esos territorios, otorgando la posibilidad de que los jóvenes quienes residen en esos territorios puedan acceder a la educación superior, que responde a una demanda que había sido formulada por las comunidades mapuche, vecinas o aledañas a los campos experimentales que la universidad tiene en ambos sectores, el campo experimental Maquehue y el parque ecológico y cultural Rucamanque. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos por el respaldo de las comunidades, por el respaldo sobre todo de las familias, de los padres, de esos jóvenes que hoy día confían en nosotros para la formación de todos ellos.